La escalada de tensión en la península de Corea ha obligado a Japón a pedir un presupuesto récord para el próximo año fiscal, en momentos en que Corea del Norte sigue adelante con sus programas de armas nucleares y misiles. El Ministerio de Defensa de Japón se dispone a pedir 48.200 millones de dólares para el ejercicio que comenzará en abril de 2018. Se trata de un aumento de 2.5% respecto de su presupuesto del año fiscal actual. Una parte del total se destinará a la introducción de un nuevo sistema estadounidense de defensa contra misiles llamado Aegis Ashore. Es una versión terrestre del sistema Aegis que se instala en barcos. El Ministerio también pedirá fondos para equipar sus buques Aegis con un nuevo tipo de interceptor de misiles denominado SM-3 Block y para desarrollar un sistema de radar capaz de detectar y rastrear misiles balísticos. Las medidas responden a los repetidos lanzamientos de prueba de misiles norcoreanos con una trayectoria más elevada que lo normal. Notimex El Ministerio de Defensa de 1919